Hola, yo soy Paulino y le tengo miedo a los nombres Hola, soy Diosdado y le tengo miedo a los gritos Hola, soy Zack y le tengo miedo a las repeticiones Espera, ¿qué dijo? Que le tiene miedo a las repeticiones ¿Pero por qué gritan? Porque Zack grita ¡Déjenme gritar! Sí, ya déjenme gritar Ya, ¿te gustan esas?